María Elena María Elena Ándale ahí, báilale sabroso Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche ya te soñaba, yo ya deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Anda morenita, báilale sabroso Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñaba, yo ya deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Un saludo para el amigo Romeo Aguilar Échale compa Un saludo para el amigo